Naturalidad Yo quiero andar un poco Y que llueva y que salga el sol Siempre al ritmo de una canción De una canción Mi señor En calma quiero pasar Mi alimento a cultivar Lejos del capital Y danzar con los amigos Siempre al ritmo del sagrado tambor En perfecta sintonización Cerremos los ojos en anteponexión Silencio absoluto Ves del íntegro Y siente el llamado de la naturalidad La naturalidad El sol quema mi piel Son las marcas del saber Soy una con el viento Soy parte del bosque Soy parte del bosque Y que canten los ancestros Siempre al ritmo de mis instrumentos De mis instrumentos De mis instrumentos Y yo tomo los ríos Y yo tomo los ríos Al sobre mis sentimientos Confío en mi la buena Y mi bendita La buena El regalo del regalo El regalo de la diosa Para los males del sexo Y sin pecar mi esencia Pura natura De las amigas Mi legado En contra del patriarcado Protesto desde el vientre Por las casas Casiaron abono Para los hierros Líderos han estado Mientras un purosco Más que cae De su sistema Amo a mis hermanos Por olvidar De su lema Cerremos los ojos En amplia conexión Silencio absoluto Desde el interior Y siente el llamado de él En la naturalidad